Por medio de una firma de compromiso se hizo este martes el cierre oficial del proceso de diálogos entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Osense y el Consejo de la Sociedad Civil. Esta medida corresponde a las coordinaciones territoriales con vecinos y vecinas de diferentes sectores de la región para evaluar futuras capacitaciones durante el año 2024. Hemos dado un gran énfasis en la participación ciudadana a través de las organizaciones de la región de Valparaíso. Hemos cumplido muchos objetivos, estamos muy felices y contentos de lo que fue el trabajo del 2023 pero hoy también es un momento importantísimo para establecer compromisos para el 2024 donde efectivamente CENSA, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, quiere hacer partícipe a toda la ciudadanía de todos los objetivos y también los ejes estratégicos del desarrollo de la región de Valparaíso. Y llevamos las necesidades reales que hay en los territorios para que éstas se puedan solucionar con los cursos y capacitaciones que hay en CENSA. Esa es la idea, ser parte de CENSA con los actores del territorio. Ir al lugar, descentralizar también Valparaíso de cierta forma, ir al interior, Catemu, La Ligua, Yayay. Estamos súper entusiasmados en seguir haciendo más y podemos hacer más porque CENSA, sus cursos y sus capacitaciones pueden lograr el cambio de vida de muchas personas y esa es la idea. Durante este proceso se discutió varios temas transversales en la región de Valparaíso enfocados principalmente en una política de inclusión y cuidados, la alfabetización digital y el déficit que existe en los choferes del área del transporte público. Además, se abordaron medidas para buscar la descentralización y el combate al desempleo. Es muy sentido por las regiones de que las decisiones se toman en Santiago y hoy día se está dando un paso en el servicio de que las decisiones se tomen efectivamente en las regiones de acuerdo a las necesidades de cada región. Como lo ha dicho la directora regional, aquí se está haciendo un espacio consultivo, se está tomando en consideración lo que dice la sociedad civil, se está tomando en consideración para hacer las definiciones de capacitación y de mejorar la empleabilidad de la región. Las autoridades presentes destacaron el buen funcionamiento que logró la entidad con la intermediación laboral en los municipios y la entrega de orientación. También se realizó un balance positivo al año 2023 valorando el gran alcance que lograron las capacitaciones en la ciudadanía y con un fuerte enfoque en la reinserción laboral de mujeres en diferentes labores vinculadas a las políticas de emergencia habitacional.